Asesino en cada hijo te dio es el título del libro que presentamos a continuación Hola que tal, le damos la bienvenida a Alejandro Murillo que nos va a platicar un poquito sobre su libro Un asesino en cada hijo te dio, que tal Alejandro, como te encuentras? Muy bien, muchas gracias, agradeciendo aquí la oportunidad y el espacio Gracias a ti, pues bueno, porque no empieces platicándonos un poquito sobre tu trayectoria Muy bien, creo que sí, bueno, lo primero comentar que yo soy alumno de la unidad académica de psicología Desde muy pequeño me empezó a interesar toda esta cuestión de la psicología Concretamente ya estando ahí en la carrera, me empecé a interesar por otras áreas En particular creo que la que más llamó mi interés fue el área de psicología criminal Todo lo referente a las ciencias forenses, la criminología Me interesó tanto que incluso estudié de manera paralela la carrera de criminología criminalística A partir de ahí empecé a buscar también libros y demás Entonces en esa búsqueda me ocupé con la página de la Federación Mexicana de Criminología Criminalística En esa página yo veía que subían artículos de gente que mandaba de todas partes de la república Pues el desarrollo de algún tema no relacionado a las ciencias forenses Es a partir de ahí que, bueno, en los artículos ahí se incluían el nombre de que no había escrito Y el lugar de residencia, en este caso venía el Estado Y fue cuando yo vi un artículo que habían enviado desde 15 Zacatecas Que fue cuando yo dije, pues ese pude haber sido yo Pero pasó de ser un pude haber sido yo a quiero ser yo Entonces fue ahí cuando me planteé enviarles yo un artículo Y al principio ciertamente yo lo veía muy difícil Me veía muy difícil el hecho de que fueran a publicar ahí un artículo mío Pero afortunadamente, pues sí les gustó bastante el artículo Entonces no solo lo publicaron, sino que además Me invitaron a formar parte de la misma Y estuve ahí formando parte de la federación dos años De manera semanal yo publicaba artículos relacionados a las ciencias forenses O a la psicología Y a partir de ahí, pues fue un desarrollo como de muchos temas Perfecto, y bueno, ¿de dónde surge esta idea de este libro? Y pues para la gente que nos esté viendo, ¿de qué trata? Precisamente de ahí surge Del hecho de haber publicado tantos artículos Porque sí fueron bastantes Entonces fue ahí Digamos, al estar publicados en Facebook Tenía que darle un formato corto Para que fuera efectivo, ¿no? Que lo fueran a leer las personas Pero ciertamente yo me quedaba con ganas De seguir escribiendo acerca del mismo tema Y lo primero que pensé fue Seguir escribiendo acerca del mismo tema Hasta que yo ya sintiera satisfecho con lo que había escrito Y luego pensé en hacer un compenio De todos los artículos que había hecho ya extendidos Y posteriormente surgió una idea todavía más ambiciosa Que era escribir un libro Algo que yo, pues desde muy pequeño No había anhelado Pero lo veía también como muy imposible La verdad, muy lejano Y fue a partir de ahí que dije Bueno, ¿por qué no intentar? Y así es como surge En el libro también no solamente quise hacer el compenio Sino que también hago mis propias propuestas Ahorita voy a comentar un poquito acerca de eso Pero además también incluí casos clínicos En los casos clínicos incluyo Casos de asesinos en serie mexicanos Que pues no se les ha dado mucho auge No digo que merezcan los efectores para nada Pero como que nos centramos mucho en los asesinos en serie En Estados Unidos Cuando aquí en México pues desafortunadamente también ha habido Entonces quise recomparlo desde ahí Y de ahí es que sí surge también el título Asesino en cada hijo anterior Es una clara referencia al himno mexicano A las tropas del himno mexicano Y un soldado en cada hijo anterior Solamente que lo quise incluir así Porque cada tema está ejemplificado Cada tema que yo desarrollo Lo ejemplifico además con un caso de una asesinos en serie mexicana Entonces es así como surge el título Y además también quise incluir consideraciones desde la psicología Que es también retomando esta otra parte de la psicología Pues dándole también mayor foco A lo que es la carrera principal Lo que sería psicología Entonces desde esa parte Fue que yo decidí pues también incluir esta parte De consideraciones desde la psicología Se incluyen ahí aspectos de las motivaciones De los asesinos en serie Es para pues sembrar esa semillita Que no nada más se quede en un compelio de información que haya leído Sino que también es incluir estas propias propuestas Y eso es lo que se plantea en el libro Son un total de 13 capítulos Y pretendo que este libro sirva más que nada Como para ahondar más a aquellos que les interese Sobre todo estas áreas De psicología, de ciencias forenses Criminología, criminalística incluso Porque también incluye aspectos médico-legistas Todo este tipo de cosas También se debe incluir su libro Pues bueno, qué interesante Agradecemos mucho la participación de Alejandro Murillo Y recordarles que su libro lo pueden encontrar En las plataformas de Amazon Y Amazon Estados Unidos Como Asesino en Cada Hijo te dio Y también en sus redes sociales Como Alejandro Murillo Sí Muchísimas gracias ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!